muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de iswar episodio número 25 como sabéis ya por fin conseguimos ascender hasta el final de la torre conseguimos acabar con esa bucle espacio temporal y por fin hemos visto ciudad easter tal y como es que está todo como destrozado casi consumido pero por fin podemos ver también esa torre tal y como es real y ahora sí que podemos ir a por isabel y alba y a ver si ya logramos descifrar y descubrir el final de este de este juego así que nada vamos para allá y a ver qué pasa venga vamos hacia adentro ya lo ya nos vamos a la realidad no a como es la torre eterna realmente hostia esté por la patilla en el andado es que bueno y lo que pasa que me faltan todavía y no los he encontrado los que me faltaban dudo ya que haya más a ver venga esto ahora en teoría me ha de llevar arriba del todo ya no tengo que pasar por ningún por todo esto esto ya está superado así que vamos a nuestro destino final cuidado que alto crees que solo molesta ahí arriba quien ha dicho mi nombre hostia mira lo caras viejo ya empezó siendo un niño adulto y ahora ya viejo que tenemos aquí después de todo este tiempo por fin llegas madre tú eres solo cuánta frialdad no me digas que te has olvidado de mí cuando fue la última vez que nos vimos y recuerdo fue cuando ese estúpido capitán se te llevó delante de mis narices como le va a ese marinero cabronazo ahora que lo pienso sois vosotros los que habéis desactivado el campo espacio temporal no ese grano en el culo debe de haberse convertido en polvo juntos o junto a todos sus amiguitos no hables así del capitán pam es es buena persona muy buena sí sí y en qué me convierte eso en una mala persona no el malvado que encendió la llama de la esperanza en mitad del miasma veis el malvado que protegió esta ciudad ciudad easter de la destrucción absoluta veis es lo que un poco de comenté no que él al final lo que quiere es que no acabe la ciudad pero eso es como una reflexión de decir bueno es como intentar poner parches algo que ha de pasar y se ha de pasar deja que pase no pero él consiguió ese espacio-tiempo que nunca llegará el día que tenía que llegar pero es todo falso esta ciudad todo es un verbo espejismo claro idiota eso es lo que te ha dicho tu querido capitán y que vas a confiar en un espejismo de una pregunta piensa en esta gran aventura en la que te has embarcado quién es este hombre tan maravilloso con el que viajas pues es es hay dios deja que te aclare las ideas mocosa todo esto yo el todo el mundo todo es un simple espejismo como hojas a merced de una poderosa corriente marina hojas que en cualquier momento pueden acabar en el fondo del mar pero un día si si tan solo pudiésemos llegar a la orilla podríamos germinar y echar fuertes raíces hasta que un poderoso tsunami chocase contra nosotros y nos tragara de nuevo entonces más hojas saldrían a la mar en busca de tierra firme para florecer pero tú tú eres distinta eres eterna jamás podrás comprender las mareas y corrientes de nosotros los espejismos vale es como que ella representa que es como la naturaleza no el mundo la creación nosotros somos como los humanos que o como las especies no desaparecen vuelven a intentarlo y en lo que intenta al final es salvar a la humanidad de su extinción no en fin y habla suficiente donde se ha metido la otra la otra te refieres a la otra yo ya no está la he derrotado sí hombre de terrotado que tú la has derrotado se parte en serio te piensas que la has derrotado idiota deja que ponga a prueba ese poder absoluto que dices poseer bueno vení quien está invocando usted hay al fondo hay algo y no me decepcionéis vale entiendo que esto a la tengo aquí al amigo tenemos que devolver los ataques con él tal y como está puesto vale cuidado vale cuidado mierda mierda no me deja disparar a la madre que lo parió vale le he dado claro el problema es que con jon tenemos que romper esto hijo de puta imposible vale ahora sí bien parece que hay que darle primero a los ojos para cegarlo ahora con esto más poderoso le he dado sí pero ha de estar no cabrón mierda mierda bueno hijos de puta hay que huir de ahí no puedo posible no puedo tío no puedo vamos a probar con esto primero y ahora esto que no puedo tío venga uno venga cuidado venga tres fases de detener vale ahí uno dos vale cuidado no bien cuidado vale no tendría que haber dado se murió perfecto vale era llegar a él pero la verdad es que ha sido fácil descubrirle la manera ojos primero con ella y luego reventarlo bien y eso me da un corazón además en teoría o sea que no íbamos tan lejos de conseguirlos todos perfecto muy bien muy bien muy bien que fuerza tan tremenda entonces la otra ya te lo he dicho la he vencido no para detente ahora mismo no nunca muere el desgraciado este tío que asco me da muérete ya que Dios que no está has conseguido llave de sol amor sabiduría bueno es como si hubiera caído pero nunca se sabía con este tío claro está yo en duda ya pero esa pregunta que ha hecho de quién es John muy curioso me tiene un poco intrigado no será que John no es humano estoy preocupado ahora bueno lo hemos logrado así que vamos hacia nuestro destino John tú no eres un espejismo ¿verdad? John es John ¿no? el maestro de la cocina el maestro del combate el gran excavador el pastor de gallipuercos el ayudante de laboratorio la estrella de cine pase lo que pase eres John por poco caiga en las tretas de Solomon por poco caigo perdón vamos Alba y Isabel nos están esperando y yo sí que creo que algo hay algo pasará hostia mira esto eh ven eh coño oye paso de ella si quiere venir que vengáis si no pues adiós ahí se ha ido un fallo ¿no? se ha quedado como abajo ella esto es caronte ahí viene caronte porque en teoría el día justo antes de que pasara todo tenía que llegar ese tal caronte hace un frío que quita el hipo seguro que no necesitas mi abrigo es un robot ¿no? estoy bien creo que ya me he recuperado de todos modos procura no forzar la maquinaria la operación no era moco de pavo lo sé iré con cuidado bueno en realidad al final William no era malo lo que pasa que es un poco timador pero lo que quiere es que se ponga bien Daniel ¿no? sí Daniel vamos a volver a la nueva presa sí será nuestra primera parada me gustaría recoger a la señora Tayama ¿y después? ¿qué te parece si vamos a Isla Cantasija? creo que él quería ¿de verdad? ¿en serio? ¿quieres ir a Isla Cantasija? no es cuestión de que quiera o no he pasado mucho tiempo fuera lleva siendo hora de hacer una visita qué guay podré conocer por fin a mi hermano pequeño ah espera supongo que es el mayor ¿no? Daniel William aquí estamos ¿dónde está Caronte? ¿y Alba Isabel? ¿habéis oído eso? ¿lo habéis oído? ¿oír qué señorita? somos los únicos en este andén lo he oído seguro yo habrá oído algo sí se acerca algo espérale otra vez qué payaso tío qué pesado de verdad tío muérete ya ay Daniel no 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 tío no me creo qué loco ha muerto pues eso ha cabreado a a Sam eso es lo que no queríamos es que en realidad Sam nunca se fue es que Sam somos esta Sam mala ¿no? hostia buah eso es lo que quería que nos enfadáramos y su poder es brutal es la parte de odio el lado oscuro de Sam silencio por fin conoceremos a Caronte ¿no tío? Daniel hostia se va oh qué lástima tío tiene que ser algún error de programación lo arreglaré en un pispás sí sí tiene que haber alguna forma de arreglarlo está muertísimo tío no no debería haberte sometido a esa operación este ataque te habría rebotado como si nada no tendríamos que haber venido hostia súbete a la carabina de hierro John he tomado muchas decisiones malas en mi vida hay muchas cosas de las que me arrepiento pero tú aún tienes una oportunidad puedes arreglar las cosas puedes traer a Sam de vuelta quédate esta moneda ¿vale? esta moneda es un premio que conservo de mi primera aventura se la di a Daniel cuando nació que de alguna manera llegará a manos de Sam ah que de alguna manera llegará a manos de Sam esto tiene que ser cosa del destino así que tengo el presentimiento de que podría resultar útil joder tío eh Daniel pobre y bien no te quedes ahí con Guas Marote venga a largo vale pues nos vamos con el tren ahora por fin tenemos la moneda John tiene la moneda joder esto vaya ha puesto fea la cosa parece huele a final huele a final lo que pasa que no creo que estemos del todo aún turbopropulsión y hay que echar la moneda correcto para que pueda estabilizarse la máquina la música del juego me gusta mucho tío Caronte sale de la plataforma a gran velocidad esta vez John no duda salta a bordo de la carabina de hierro las dificultades del pasado las amistades a las que ha perdido el miasma nada de todo eso se le pasa por la cabeza ahora mismo tan solo tienen objetivo salvar a Sam se han llevado a Sam y tiene que salvarla date prisa John date prisa vale vamos a ver dónde llegamos capítulo 8 madre ahí está venga confirmamos continuamos y seguimos este maravilloso juego vale pues a ver qué encontramos aquí no hay mapa en esto no ya está todo súper oscuro aquí vale me ha hecho un teleport Caronte esto se parece a la isla esa tío del principio del juego pero no hay enemigos no hay nada a ver vale es como un pequeño puzzle ahí hay algo hostia claro esto tengo una idea debería haber un mapa aquí no sé si funcionará ahora se me va la castaña veis si pongo una de estas no no funciona venga a ver por aquí solo se puede si esto está activado lo cual por aquí no se puede ahora qué es esto se puede arrastrar coño qué es esto son muy lentos vale saque y ahora robo punky lo tengo bueno pues al menos lo tengo a él voy a usarlo ya porque algo me dice uy que te tiro gratuito algo me dice que lo voy a necesitar trampa huele a trampa bien y podríamos ah no está no puedo pillarlo claro hostia qué pasa si le doy a esto ah vale ok vale lo entiendo perfecto vamos a pillar esto bien genial seguimos avanzando ahí había algo no qué coño vale un nuevo pasillo y aquí qué hay que no hay mapa no hay mapa creo que si aquí no puedo ir vale esto es para subir al nivel tremendo eh oh vale esto ah vale ahí no pillarla a ver al tema es como donde lo pongo esto what no entiendo nada claro eso en teoría tiene que ir ahí pero como ni idea tengo ni idea a ver a lo mejor ah vale joder que está aquí que me he dejado el otro pasillo vale vale dejamos este a ver si llego a tiempo vale bien genial seguimos es que estaba claro bueno bueno es igual no puedo es una trampa estaba claro que era una trampa pero tampoco te quitan mucha vida la verdad aquí sí que aquí están más jodidos ellos bien vale cuidado a ver en teoría no me da no bien vale ahora hay que llevar a este aquí esto se va a cerrar ahora no algo me dice que se va a cerrar bien a ver qué pasa si le doy esto vale vale bien hacemos lo mismo de antes la verdad sea que a la que me lleve esto se va a cerrar no ah no no correcto muy bien y seguimos aquí habrá harana estaba claro son muy previsibles ya hola qué es esto hostia qué es esto a ver vale vaya hostias pega no está endiablada es que no sé lo que es esto está ahí dando una de vida toma ha pillado al final ha pillado pero me ha dejado con bastante jodido de vida bueno vamos a curarnos y otro y otro más va en algún sitio tendré que tener algo para recuperarme venga va este también ha puesto fino eh vale aquí hay algo y a ver si hay algo ahí hostia espérate robopunkie preparado usamos vale esto será para subir algo pero es que no hay mapa vale hostia pues espérate espérate quiero mirar eso antes quiero mirar dónde me lleva eso un momento a ver si hay algo que me he dejado bien lo he hecho bien perfecto sobre todo importante porque así puedo cocinar aquí estaba ya en la miseria así que vamos a cocinarnos algo no he encontrado todos los ingredientes eh pero bueno no pasa nada a ver zuletas de cerdo yo creo que esto es bueno a ver si lo hacemos bien bueno no está mal bien esto sube muchos corazones lo que pasa que no pone el de los otros vamos a seguir con las recetas bueno tampoco tengo donde elegir mucho fatal 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 a ver esto hasta con rupiarena vamos a hacerlo a ver bueno dos algo hemos hecho ¿no? va este da de los otros los de el de refuerza pues me podría tomar algo más para acabar voy a quitarme esto harta de frutas venga y casi vale bien bueno es aceptable lo tenemos todo estamos preparados ahora sí para afrontar la siguiente parte ¿no? la música vale esto es como el otro lado de donde estábamos antes creo por aquí no se puede bien a ver cuidado vale habrá que intentar pasar de ellos si si eso hubiera sido un error ir a por ellos hostia aquí no me tenía que haber dado nada fatal vale no pasa nada a ver mira por aquí que no llego no llego no llego uff lo mejor es seguir el orden la clave un poco de esto mira le engaño así perfecto que me he chocado ahí ya está vale pues siguiente zona está ido rápido a ver me viene yo es que este arma para mí es la mejor no tampoco intento ir a por otra hostia mira aquí hay algo vamos a ver a ver dónde me lleva ¿no? que bueno oh un corazón mira aún conseguiremos otro y esto lo bueno es que te lo rellena perfecto es como una zona secreta ¿no? vale pues nada genial corazón más para nosotros y ahora a ver ¿esto es donde nos ha llevado? creo que sí ¿no? a ver estoy uy me he perdido cuidado a ver hemos ido aquí no no perdón hemos ido aquí y ahora hay que ir aquí ¿no? es un poco laberíntico esto vale esto se va a cerrar uno menos ahí está bien hostia no vale bueno le voy dando pero muerto bueno es la manera de matarlo genial me ha quitado un poco de vida eso sí que es verdad este bicho tela lo suyo es con las bombas lo que pasa es que ahora sí que voy a gastar un poco de de una de las cajas de bombas que tengo para no gastar a RoboPunky tío que tengo unas cuantas vamos perfecto y a ver a dónde vamos ahora la verdad es que esta zona no es muy complicada nivel de puzles otra está subiendo esto vaya muy a saco a ver cuidado esto da mala espina parece que estamos llegando a algún sitio ya hostia que es esto hostia cuidado me va a hacer daño bienvenido al museo de Caronte no se permiten armas en la zona de exposición ay bueno transportas una cantidad desproporcionada de armas que es esto una sartén te la puedes quedar mira al menos la sartén me la quedo vale que disfrutes de tu estancia aaa nuestra arma secreta nadie confía en ella y nos va a ayudar la sartén será la clave mira un punto de guardado no te parece hay gente a la que le pirra coleccionar máquinas como es natural las máquinas también acaban coleccionando gente vamos a guardar a ver dónde nos lleva esto no hostia mira aquí hay también de estos embriones a lo mejor aquí conoceremos la historia ¿no? de lo que de lo que ha pasado el huevo de la vida el invento definitivo el origen de las fábricas de humanos este es el cerebro el prototipo original luego que debe ser el de la izquierda ¿no? aunque solo sea un cerebro el poder de su intelecto es muy superior al de los humanos por eso podemos disponer de una capacidad mental ilimitada maldito robot ¿cómo te atreves a hablarme así? soy una persona de los pies a la cabeza jejeje son bastante temperamentales pero es muy sencillo ponerlos a trabajar solo hace falta un pequeño estímulo nuestra tecnología se vuelve más avanzada cada día que pasa o sea es como que las máquinas hechas de humanos que tan reales son robots pero que parecen humanos tan reales y mi teoría es que John es un robot también pronto habremos creado la primera persona artificial nacida del huevo de la vida y completamente personalizada el método original de procreación dejará de ser necesario lo sustituiremos por una forma más elevada de creación y de existencia ¿vale? dicho esto el huevo de la vida no es más que un producto para sobrepasar de verdad las posibilidades de la humanidad y que este alcance es un momento de gloria nos falta un elemento clave por favor pasa a la siguiente sala vale claro sé como aquí hay varios embriones ¿no? mira madre esta es Sam tío pero Sam adulta esta es madre ¿ves? la forma de vida más elevada la respuesta en la definitiva de la humanidad con posibilidades ilimitadas en su poder un pequeño fragmento de madre es capaz de mantener una fábrica humana en marcha durante incontables generaciones aunque la humanidad fuera completamente arrasada por el miasma madre podría restablecer la civilización madre el huevo de la vida y caronte estos son los tres elementos que permiten restaurar la civilización caronte siembra la muerte madre la vida la humanidad debe continuar con este ciclo de muerte y renacimiento hasta alcanzar su verdadero potencial siempre 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 la teoría luz y oscuridad luz y oscuridad vale a ver no podemos mirarla o algo es muy bonita vale esto es el poder de Sam ¿no? cuidado es una trampa John tenemos que luchar con nuestra sartén solo una tele Jasper pues no tengo muy claro que eso vaya a funcionar no temas sé perfectamente lo que hay que hacer para el viaje que te aguarda no solo necesitarás fuerza sino también sabiduría como que estaba todo programado ¿no? todo lo que hemos hecho hasta ahora ya estaba preparado como si nadie se lo hubiera visto venir pero que idiota se habrá vuelto a perder cuando aún deambulamos perdidos por la vida otra vez lo mismo ¿no? y aquí y aquí ¿qué hay? nada pero no puedo evitar pensar que nos falta ese factor aseverativo el argumento incontestable vale es lo mismo otra vez lo mismo ¿o qué? ah vale espérate pero algo ha pasado diferente eso sí lo mismo ahora sí que es lo mismo de antes no entiendo tío a lo mejor tengo que elegir bien si ir para un lado o para el otro ¿o es la que guiña al ojo? no joder ya empieza con los rollos tío que no te enteras de nada te lo juro qué rabia tío que se mueve a ver no entiendo nada tío vale ahora lo he hecho bien tengo que seguir creo a la que hace eso esta comida sabe a amistad a ver voy a seguir esa por aquí es que si no ya no sé qué hacer vale ya tienes un buen barullo en la cabeza pero espera aún hay más ahora habrá 20 ya mierda vale la he visto he visto la buena creo que es esa yo creo que es esta la buena pero a lo mejor es la de otra vez la de los ojos esos pero esta parecía a los ojos de Sam nuestro objetivo está ahí mismo vale era la buena es que es buscar la que es vale es esa creo que es esa otra vez que los ojos parecía buena no que asco tío voy a seguir ahora la del medio a ver ahora se alarga mucho vale lo he hecho bien está corriendo John por primera vez en todo el juego oh por fin vale bien solo tengo este arma ahora como voy ahora ah vale perdón mierda ah claro bien que bueno esto tengo que pelear es que no lo sé bueno suerte que he pillado comida antes bien a ver voy primero por esto mierda vale vamos a comer algo mira esto me lo rellena todo y vamos a por todas ya bien a ver que hay aquí ya oe hostia mira plantitas de esas pero bueno tengo arma bueno me los cargo de una pero lo que pasa es que esto es un laberinto creo otra vez pesados de mierda vamos a ver vale no se va por aquí ya los putos zombies esos de los de los de alguna suerte que ha mejorado bien la sartén bueno que le he mejorado vaya que nos la han mejorado a ver por aquí parece que era por aquí anda mira tú ah me falta uno aún conseguiré uno más con la tontería que es esto tío mi asma hay que correr vale perfecto bien me gusta me gusta esta zona cuidado bueno me gusta pero a lo mejor no me gusta tanto ya bien vale pasamos vale bien bueno de una lo matamos todo hay cuidado eh que pasa activa joder venga venga que me va a perseguir esta mierda vámonos vale vale pero que es esto tío que es esto tío no hombre es que si te caen encima que hago buah que volver pasa que vuelven pero es igual no tengo que entretenerme con ellos ay 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 por aquí cuidado hay que pasar de ellos desde que venga eso vale pasamos de todo vamos vale vale hemos conseguido que hace vale cuidado esto cada vez se pone más serio bien vale bien ahí va la hostia nada nada uf otra vez hostia hostia que es esto tío que locura es esta que mala concha su madre tío puede ser una trampa lo sabía estoy muerto ah vale que no puedo ni salir es maravilloso hombre nada joder hijos de puta eh pero tenía esto vale vale ahí bien mira es que bien buah cuidado hay que gastarlo hay que gastarlo pero son los desgraciados no se hace eso esto está esto es una trampa absoluta tío me cago en todo ni se abre tío nada no puedo ya esto es una mierda hombre menudo timo menudo timo de mierda menudo timo eh con lo bien que iba tío que asco que me dan venga va asquerosos y todo por cagarla ahí eh todo por haberla cagado que injusto tío si es que era previsible es que era previsible parece que sí muy bien hombre anda te mueras en su puta madre en su puta madre a ver a ver ya hemos llegado no quieres ver la tele y tu juego favorito quieres jugar a irsborne deja que me vaya no soy la madre de nadie deja que me vaya necesito encontrar a john sigues sin entenderlo ¿verdad? estos humanos no merecen que te preocupes por ellos permíteme purificar este mundo como ya hice antes no pienso escucharte soy como tú soy sam john y yo vamos a detenernos vale muy bien pues quédate aquí hasta el final de los tiempos y un alma vendrá a salvarte es que no oye vuelve deja que me vaya deja que me vaya john john aquí estamos tienes que salvarme me tiene aquí atrapada mi otro yo está fuerte pero nada era una trampa delicioso los humanos son un verdadero deleite ¿qué? ¿te has sabido a poco? a ver ¿qué te parece esto? john te parará los pies porque somos ayudantes de laboratorio o algo ¿qué tal lo he hecho? yo diría que perfecto hola lo mejor es que era una trampa todo el rato ¿no? los humanos sois tan débiles no tenéis la menor oportunidad de tocarme no eres nada sin ella no eres nada venga vamos a jugar a un juego ¿te parece? si he preparado algo especial para ti mira me he recuperado y puedo vale guardar ricos comprar cosas venga vamos chau 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 chau